Hola, muy buenas a todos. En el día de hoy os voy a enseñar a preparar caballas en aceite, en conserva. Esta es la oportunidad perfecta para cuando veáis en la pescadería caballas que estén a buen precio, podéis comprarla y hacer esta receta y así os durará durante muchísimo tiempo. Es el sustituto perfecto para el atún en aceite, ¿vale? Nada, lo primero, aquí ya tengo 3 kilos de caballas que ya las tengo limpias las tripas y también le he quitado la cabeza. Para 3 kilos de caballas vamos a necesitar 3 litros de agua, la estoy llevando a ebullición, le vamos a añadir 80 gramos de sal, una hojita de laurel y unos gramos de pimienta negra. Ha comenzado a hervir el agua, vamos a añadirle la mitad de las caballas. Ha roto de nuevo a hervir, bajamos la intensidad del fuego y vamos a tenerlas cociendo unos 5 minutos. Ha terminado el tiempo de cocción, las vamos a ir sacando a una bandeja. Y estando aún calientes las caballas, vamos a quitarle la piel con una cuchara, vamos a ir arrastrando y fijaos de qué manera más sencilla se le quita la piel. Este proceso se debe de hacer en caliente. Hasta que no termine de quitarle la piel a toda esta tanda de caballas, no quiero cocer la siguiente tanda porque este proceso se debe de hacer en caliente. Una vez que ya tenemos la primera tanda de caballas con la piel quitada, vamos con la siguiente. Como son muchas caballas, las voy a hacer en tres tandas. Aquí ya tenemos todas las caballas sin piel. Insisto, tienen que estar las caballas calientes para quitarle con facilidad su piel. ¿Vale? Bueno, y ahora vamos a esterilizar los botes de cristal. Aquí tengo dos ollas. Vamos a introducir los botes. Y sus tapaderas correspondientes. Los he cubierto con agua fría. Y hay que esperar a que rompa a hervir. Y una vez que lo haga, vamos a dejar que hierva durante 15 minutos. Mientras que los botes se están esterilizando, vamos con las caballas. Vamos a quitarle los lomos y sus espinas. Vamos tocando. Y a donde veamos las espinas se las vamos quitando. Y a donde veamos las espinas se las vamos quitando. Quitamos el agua. Sacamos los botes con mucho cuidado de no quemarlos. Y los vamos a ir colocando en un paño de cocina limpio. Tenemos las caballas ya limpias, de espinas y de piel. Y ahora vamos con los botes. Cogemos un tarro de cristal, que ya lo tenemos esterilizado. Cogemos aceite de oliva. Y ahora vamos a añadir más o menos 2 centímetros de aceite de oliva. Ahora vamos a ir introduciendo nuestros lomos de caballas. A medida que vamos introduciendo los lomos de pescado, vamos a apretar. He ido añadiendo caballas hasta llegar más o menos a 1 centímetro y medio del borde del bote. Ahora vamos a rellenar con más aceite de oliva. Ya tengo todos los botes rellenos. Y si os fijáis, no he rellenado de aceite de oliva hasta arriba. Más o menos a 1 centímetro del borde del bote también. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Tengo, como podéis ver, 4 botes de 250 mililitros. Y 3 de 500. Vamos a añadirle una cucharadita de vinagre. Este va a ser nuestro conservante. Una cucharadita. A los de 500. También podría valer zumo de limón. ¿Vale? Y a los más pequeños, a los de 250, la mitad de la cucharilla. Y ahora para condimentar un poco y que coja sabor, voy a añadirle a los botes grandes, 4 granos de pimienta negra. Y a los botes pequeños, la mitad. 2. Cerramos todos los botes, apretando con fuerza. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle la vuelta a todos los tarros. Y esto es una medida de seguridad. Vamos a darnos cuenta si se sale el aceite. Unos 5 minutos es suficiente. Como podéis observar, pasado el tiempo, no vemos que haya ninguna fuga de aceite en ninguno de los tarros. El siguiente paso va a ser esterilizar las conservas. Fijaos, aquí tengo dos ollas. Una olla más alta y la otra más baja. La más alta va a ser para los tarros más altos y la bajita para los de 250. Vamos a colocar una valleta en cada olla. Para que no se nos rompa el cristal cuando esté hirviendo el agua. Colocamos los tarros y los más bajitos en la otra olla. Cubrimos con agua fría. Ya los tengo cubiertos con el agua. Lo ideal sería 2-3 centímetros de agua por encima de los botes. Y ahora vamos a llevarlos al fuego. Fuego medio, ¿veis? Y así lo vamos a tener durante 1 hora 45 minutos. Transcurrido el tiempo de cocción, apagamos el fuego y los dejamos aquí adentro con el agua caliente hasta que se enfríen. El agua se nos ha enfriado por completo. Vamos a sacar nuestros botes. Y lo vamos a pasar a un pan. Secamos muy bien los tarros. Pondríamos ahora la fecha. Una vez hecho todo este procedimiento, podríamos consumirlo ya. Pero si queremos un sabor y textura óptimo, sería conveniente esperar como mínimo un mes. Tened en cuenta que la caballa está en aceite de oliva y también le hemos añadido unos granos de pimienta. Entonces todo eso, con el tiempo, la caballa va a coger su sabor. Y también deciros, acercaros. También se han hecho al vacío. Como lo sabemos, ¿veis? La tapadera no se mueve. Está como hundida para adentro. Me han salido el vacío a todos los botes, menos a este. ¿Veis? Muchas veces pasa esto porque a lo mejor la tapadera tiene un defecto de fábrica. No pasa nada. ¿Qué es lo que haríamos con este bote? Lo meteríamos en el frigorífico y sería el primero que consumiríamos. ¿Vale? Para finalizar, mirad, hice esta conserva el 7 de agosto. Vamos a abrir y quiero que veáis cómo queda. Es una conserva maravillosa. Esta conserva, ideal para bocadillos, empanadas, ensaladas... Es el perfecto sustituto del atún en conserva que nos venden en los supermercados. Y este, encima, está hecho con aceite de oliva virgen extra. ¡Qué mejor garantía, ¿verdad? Me despido de todos vosotros con un enorme beso y espero que os haya gustado. Adiós.